Que bien te ve, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Y te robo un besito, a ver, te rogas conmigo Me dirás que esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y lo hago culpo al alcohol Si te levanto la palta le darías el derecho Para medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Relájate, este martín y calmará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te rogas conmigo Me dirás que esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falta el respeto y lo hago culpo al alcohol Si te levanto la palta le darías el derecho Para medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Bailando la salsa Y luego Terminamos en la cama Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si yo me acerco a tu boca Porque tú me provocas Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Ay, qué boca tan bonita Ay, cómo me provocas Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Y cuando bailo contigo Es que tú te alborotas ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Con Ray Ray Chávez! ¡Cosa murada! ¡Suelta la majada! ¡Ja, ja! ¡Tengo! ¡Y luego su vecito! ¡Pam, pam, 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 pam! Una propuesta indecente Para la chica decente Una propuesta indecente Yo te lo digo de frente Una propuesta indecente Con Rey Chávez estoy gozando Una propuesta indecente Todas las chicas bailando Una propuesta indecente Azúcar morena Una propuesta indecente Ganaste mi nena Ganaste mi nena